Eso es lo que tiene que existir entre las mujeres Siempre Dicen que Karol G se habría reunido con Piqué Y su actual novia Clara Tia en España Que hay un lugar reservado en el infierno Para las mujeres que no apoyan a otras Así que nosotros nos vamos La que no llora sino que factura Acaba de prender las redes sociales Con el estreno del video de su canción soltera De Eva en el que juntó A varias personalidades reconocidas De la música y las redes Pero encendiendo de nuevo su presunto conflicto Con la intérprete de Gatúbela Revelando lo que sería la razón de su enemistad De esta forma que solo aquí te contamos Hola 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 Estoy haciendo tratamientos de mi culo Ok En este momento Los millones de fanáticos de la abeja reina Como ahora se hace llamar La Barranquillera Están que no caben de la dicha Tras el estreno del tan esperado video De su canción soltera Tanto así que en tan solo 24 horas Ya logró alcanzar la asombrosa cifra De 5 millones de reproducciones Por lo que se posicionó Número 1 En tendencia de la plataforma de videos Sin embargo el estreno de dicho video musical Despertó rencillas entre los seguidores De las colombianas más exitosas del momento Ya que los rumores de enemistad entre las artistas Parecen confirmarse en el video De varias formas de las que tal vez No te diste cuenta Y es que para empezar A muchos se les hizo raro Que la interprete de logo No invitara a Carol Para que hiciera parte de su canción Ni tampoco la invitara a los videos promocionales En los que se invitó a personalidades Como Teenie La modelo Steffi Royman Lele Pons y Dana Paula Pásala también colombiana Gracie Rendón Pero lo más controversial Es que se hizo parte de su video musical A la cantante Anita Y a la dominicana Nati Natasha Dos artistas que curiosamente Han tenido conflictos con Carol G Pues por el lado de la brasileña El problema empezó cuando la paisa Habló de más en una entrevista Dando a entender que Anita No había querido colaborar con ella En la canción Tao Kei Algo que era falso Por lo que tuvo que pedir disculpas Públicamente Bueno al parecer Después de que estar en contest Esta entrevista Fanáticos de Carol G Y diferentes personas Fueron a atacar a Anita Diciéndole que por qué Ella rechazó hacer la canción Con Carol G Por eso Anita respondió Diciendo que esto es mentira Y que ella no le hicieron Ninguna invitación Y ella respondió diciendo Brasil Siento mucho este malentendido Solo amor para todos Más por el lado de Nati Natasha La cosa fue más fuerte Pues su conflicto Habría iniciado cuando Carol Decidió no participar En la canción sin pijama Puesto que para ella Hablar sobre el consumo De sustancias ilícitas Era algo que no la representaba Pero tiempo después No tuvo reparo en hacerlo En sus otras canciones Por lo que Nati Le ha soltado Par de indirectas A través de sus entrevistas Además de juntarse Con otros presuntos enemigos De Carol G Como lo son Yailene y el rapero Y yo le decía a Becky Yo Becky Pero si tú no fumas marihuana Si yo no fumo marihuana No importa quién lo haga Para qué lo vamos a cantar En una canción O sea No me gusta cantar algo Que no me representa Y el hecho de como que Si somos unas damas Y de pronto Como que perras en la cama Me parecía un poquito fuerte Entonces Nunca me he limitado Por cuidado Porque pueden decir Lo hice la primera vez Cuando Cuando hice sin pijama Con Becky G Y hay mucho potencial Oye Si tú le sigues metiendo Enfocada Ahí súper bien Además de todo esto Y por muy loco que parezca Internautas han encontrado En el video de soltera Algunas referencias a la bichota Como esta mujer Con un tono de cabello Muy similar al de Carol Que aparece en estas escenas Aislada de las demás chicas Y con una mirada Que a muchos les pareció despotada Más este dije En forma de cruz Que cuelga del cuello de Chaco Que se ve bastante similar Al del icónico look Que usó Carol para su presentación En Manhattan No obstante Lo que encendió más la polémica Entre los fanáticos De las colombianas Es que tras el estreno De su video Shakira hizo un en vivo Y mientras hablaba Con Anita, Dana, Paola Lele, Ponsi, Nati, Natasha Parece revelar el motivo De su enemistad con Carol Pues la barranquillera Resaltó lo fácil Que fue colaborar con ellas Pese a los grandes Que son como artistas Asegurando que las mujeres Deberían apoyarse Las unas a las otras Y las que no Deberían irse al infierno Unas palabras Que al parecer Anita supo Para quien Iban dirigidas Gracias por hacer esto conmigo Gracias por el apoyo Que me han dado Esto realmente nunca Yo nunca lo había visto Que tantas colegas Cantantes Apoyan a otra persona Otra amiga Otra Otra Sí, a otra colega Esa cámara Ese cariño Eso es lo que tiene que existir Entre las mujeres Exacto Siempre Y gracias ¿Cierto? Gracias por hacerlo, Shak Porque también tú eres Quien nos juntó Y al final Todas estamos aquí Y creo que esto es algo Muy histórico Y gracias a ti Gracias a todos Gracias por compartir Su talento Su belleza Su cariño Su simpatía Fue tan fácil Trabajar con todas ustedes Yo no me imaginaba Que mujeres tan exitosas Como ustedes Fueran tan sencillas Tan queridas Tan humildes Tan lindas Y además Que me apoyaran tanto Desde que se me ponen La piel de gallina Porque Como decía Madre Decía Madre Que hay un lugar Reservado en el infierno Para las mujeres Que no apoyan a otras Así que nosotros Y es que desde hace mucho Ha estado rondando el rumor De que la relación Entre las colombianas Se dañó luego De que la intérprete De Provenza Se reuniera en secreto Con Gerard Piqué Quien es un miembro Muy influyente Del Barcelona Para lograr Que su nombre Apareciera en la camiseta Esto sin importar Todo el daño Que le hizo La barranquillera Y que recientemente Habían colaborado En TQG Dicen que Karol G Se habría reunido Con Piqué Y su actual Novia Clara Chia En España Sabiendo la polémica Que ambos tienen Con Shakira Por los escándalos De infidelidad Esto habría provocado La ira de Shakira Bueno amigos y amigas Eso era lo que les quería contar Ahora después de verlo Díganme Qué opinan ¿Creen que en verdad Existe una enemistad Entre las colombianas? ¿También piensas Que las palabras De Shakira Son para Karol? Nos vemos En el próximo Vídeo